Hoy hemos asistido a uno de los plenos más tranquilos desde que Rajoy llegara a la Moncloa. Las preguntas han centrado en la Cámara Baja, como es habitual, en las medidas que está adoptando el Ejecutivo para enfrentar la crisis. Al respecto y tras la situación actual del país, el líder de la oposición ha vuelto a abrir una puerta al diálogo. Que el presidente ha aceptado, eso sí, reprochando el no socialista a la ley de estabilidad. Por su parte, Soraya Rodríguez, que prevé nuevos aires de crecimiento en la economía europea con Olón, ha vuelto a remeter contra la política del Gobierno. Mientras que la vicepresidenta ha recurrido a la Real Academia de la Lengua para darle la réplica. Como en toda sesión, ha habido enfrentamientos. Si yo le digo muchas gracias por su pregunta, solamente decirle que claro que estamos trabajando por tener un sistema de transporte que sea eficiente, de calidad y que no esté endeudado hasta las cejas como lo han dejado ustedes. Señora ministra, ¿va a hacer usted el favor a los usuarios y a los trabajadores del transporte de este país de explicarle qué tienen en mente para solucionar los graves problemas que tenemos entre manos? ¿O va a seguir usted insultando a la oposición sin más? Muchas gracias. Aunque también algún piropo como el de Rajoy a la líder de UPyD. Las medidas que están deteriorando los derechos sociales y las condiciones de vida de los ciudadanos han sido el motor del debate, junto a la prima de riesgo que ya rebasa los 500 puntos. Gracias. Gracias.